La burga uruguaya, falta y resto, regresa a la Argentina con la mejor obra de su historia, Anarquía, 10 años después, ahora en su versión completa. Viernes 14 de julio en Santa Fe, Teatro Primero de Mayo. Sábado 15 de julio, Paraná, Teatro 3 de Febrero. Una ceremonia murguera inolvidable que no te podés perder.